¿Qué es la agrupación de la Constitución sin Venenos? Verónica, la agrupación Visa Constitución sin Venenos nuevamente haciendo un reclamo a las autoridades municipales por el caso Nitrón, en este caso preocupados por la instalación de un nuevo galpón. Sí, así es. Nosotros venimos desde el mes de mayo hasta hace dos semanas trabajando en la reglamentación de la consulta popular, luego el tema presupuesto que mandó el Tribunal Electoral ya con todas las... bueno, muy contento porque creíamos que estábamos cerca de la realización de la consulta y cuando un compañero, compañeros de Villa sin Venenos viajaron junto con toda la mesa que estuvieron trabajando acá al Tribunal Electoral, nos enteramos de que aprobaron el estudio de impacto ambiental para la construcción de un segundo galpón, a lo cual nosotros, primero que nos llenó de mucha bronca enterarnos desde ese lugar hacer uso del suelo, del territorio de Villa, de nuestro río, nuestro aire, sin importar lo que se venía trabajando para hacer la consulta popular, digamos. Nos parece un atropello de esta multinacional de Nitrón, pero también creemos que el gobierno, ya sea el gobierno provincial y el gobierno municipal tienen la decisión política de defendernos, ¿se entiende? Por eso dijimos, bueno, basta. Nosotros hicimos un petitorio conjuntamente con todos y lo presentamos acá en la municipalidad para que se pare la construcción de ese segundo galpón hasta que no se realice la consulta popular. Creemos que es una herramienta que tenemos, no creemos, estamos convencidos que es una herramienta democrática a todos aquellos que dicen defender la democracia que tanto costó. No pueden venir multinacionales a hacer lo que se les canta, no pueden venir a arrasar con las voluntades populares. Pero para eso estamos para decidir. A consulta popular no estamos imponiendo nada, estamos denunciando qué es Nitrón, qué vienen a depositar. Y a partir de la información todos tenemos la libertad de votar, si sí o no. Verónica, fueron recibidos por el secretario de Gobierno. ¿Qué respuesta les dio? Al secretario de Gobierno lo vengo escuchando desde hace varios meses. Yo lo que quiero es, una cosa es un dicho individual de él, y a mí me parece que acá lo que falta, sinceramente, es la decisión política de todo el Ejecutivo Municipal, que me parece que no son claros. No hay claridad en esa decisión, digamos, porque o se está con la empresa o se defiende la voluntad popular de hacer la consulta popular. Y para eso hay una decisión política y la tienen que llevar adelante. Verónica, ¿en qué etapa está la consulta popular? Ya se aprobó, ya está todo, la reglamentación hecha. Durante, desde mayo hasta hace dos semanas, trabajamos conjuntamente, voluntariamente, los vecinos, estuvimos participando en la reglamentación. ¿Se definió que iba a poner la plata? Porque eso se habla y no se contesta a veces. Yo no estoy para hablar de presupuesto, eso lo tienen que definir la gente que ocupa espacio de poder y al cual nosotros pagamos. Yo no estoy para definir eso. Hay un gobierno provincial y un gobierno municipal. No nos pueden hacer cargo a nosotros de un presupuesto. Digamos, eso lo tienen que definir el gobierno municipal y el gobierno provincial. Que se hagan cargo. Estamos diciendo, háganse cargo. ¿Vos creés que no se ejecuta la consulta popular hasta el momento que los tienen a las vueltas, puntualmente por el presupuesto? Yo no creo que sea el presupuesto. Creo que va más allá del presupuesto. Porque si vamos por el presupuesto no vendría... A ver, a lo que voy. Acá lo que falta es una definición política. ¿Se entiende? Voy a partir de ahí. Digamos, nosotros lo que decimos es, si no se defiende la vida, si no se defiende la salud de un pueblo, entonces, bueno, que salgan y lo digan. Y todos sabemos con qué nos estamos enfrentando. Él se ofendió. Hay como una ofensa porque, bueno, evidentemente la empresa repartió plata para todos lados, ¿no? Repartió plata a todos los poderes políticos, judiciales y dejando a la vera a la población de Villa Constitución. Digamos, no puede ser. Nosotros no estamos diciendo saquen a nitro. Estamos diciendo pongamos fecha para la consulta popular. Y decidimos lo que el pueblo... y acompañamos lo que el pueblo decida. No podemos ser tan soberbios y tan... no sé cómo... tan soberbios, ¿no? Hay una soberbia allá. No se van conformes, por lo visto, por esta primera reunión de hoy. Mañana van a volver. No, no, para nada conformes. Y creo, no sé qué se habrá decidido. Me parece que ahora vamos a tener una nueva asamblea, pero aparentemente mañana vamos a volver. No es justo que recibamos este tipo de respuestas. No es justo que nos traten así. No es justo que nos traten como niños, como si no entendiéramos por qué estamos acá, por qué venimos y por qué les reclamamos. Me parece que todo lo que están haciendo del municipio es una tomada de pelo enorme. Nosotros venimos en lucha hace más de dos años y cada vez que nos presentamos acá siento que es una nueva tomada de pelo, siento que nos agarran, perdón la palabra, de boludos. Y ya no puede seguir así. Siento que no les importa el reclamo del pueblo y por eso está ese nuevo galpón en construcción. Hablaron con Alejandro Longo y con Paola Bañera. ¿Qué compromiso han asumido ante el planteo de ustedes? Mirá, yo la verdad no te puedo decir con claridad porque yo llegué recién, no llegué a escuchar casi nada de lo que se habló, pero de compromiso tampoco te puedo hablar porque no lo veo. Gracias. 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 Gracias.